Cuidar tu consola es importante, por eso en este video vamos a ver los peores accesorios que hay para nuestras consolas de Xbox Series y ver las razones por las cuales no las recomendamos. Así que ya saben que después de la intro, comenzamos. A lo largo del canal hemos recomendado productos o accesorios que podemos complementar con nuestra consola de Xbox Series para sacarle el máximo provecho. Ahora vamos a hacer, pero a la inversa, vamos a mostrarles los productos que personalmente yo no recomiendo como accesorios que podamos implementar en nuestras consolas de Xbox Series. Voy a estar dando mis razones por las cuales no recomiendo esos productos. Como les digo, son cuestiones meramente personales. Podrá ver quién está a favor, quién está en contra. Quiero dar una justificación sobre cada producto que vamos a mencionar en este video. Son pocos productos, no quiero hacer el video tan largo. Y si tú conoces algún otro producto o estés en contra de lo que yo dije, también lo puedes dejar en la parte de los comentarios y así apoyarnos entre comunidad. Entonces, para comenzar, el primer producto que yo no recomiendo es el filtro antipolvo que existe para las consolas tanto de Xbox Series S como de Xbox Series X. Estas cubiertas delgadas que se ponen por encima de las perforaciones o de los orificios que tiene la consola, que supuestamente nos ayudan a filtrar o que no pueda traspasar lo que es el polvo, la pelusa, incluso algunos insectos. Así lo mencionan en las páginas. Yo no lo recomiendo debido a que este filtro antipolvo, así como lo podemos mostrar en este video, que voy a dejar aquí la fuente del canal donde hicieron las pruebas, se puede observar que al consumo o la temperatura al utilizar estos tipos de filtros antipolvo pueden aumentar la temperatura de la consola, dándonos como resultado que la consola se tenga que apagar. Esto puede ocasionar que la consola se proteja, que se tenga que apagar y que posiblemente a la larga o con el uso constante o prolongado de este tipo de puede llegar a afectar. Físicamente o internamente algún componente de la consola. Por eso, no recomiendo que utilicemos estos tipos de filtros antipolvo. Lo que sí pudiera llegar a recomendar es que utilicen los cubre puertos, esos posiblemente sí, debido a que el polvo se puede esconder más a profundidad sobre los puertos y es una forma de proteger los puertos del polvo. De ahí en más, todo lo que afecta a la ventilación de la consola no lo vamos a recomendar. El siguiente producto que no recomendamos son los soportes para controles que van por encima de las consolas. Estos soportes para controles tienen la misma función que los filtros antipolvo. Se supone que estos también protegen de los orificios para que no entre polvo, tierra, como cabellos, como hay insectos dentro de la consola, pero recuerden que esas perforaciones son muy pequeñas y la ventilación de las consolas puede verse afectado. Y también teniendo en cuenta que vamos a tener sobre encima algunos controles que pudieran llegar a afectar la estética de la consola, llegando a rayar o provocarle algún otro defecto. Entonces tampoco nos recomendamos que utilicen soportes que vayan por encima de las consolas y que cubran el sistema de ventilación. Enfocándonos en el sistema de ventilación, aquí como intermedio, pudiéramos decir lo que sí y no, son las bases enfriadoras de las consolas. Estas bases enfriadoras de las consolas que van por debajo de la misma, que protegen o que supuestamente ayudan a ventilar más o expulsar de una manera más eficiente o más rápida lo que es el calor que está emanando la consola en conjunto con un sistema de soporte o base de carga para cargar obviamente los controles. Lo digo que es entre medias porque se supone que las consolas están específicamente diseñadas para poder disipar el calor sin la necesidad de algún accesorio extra. Considero que Xbox ya aprendió la lección cuando estábamos hablando en consolas desde las Xbox 360 en lo que es el sistema de enfriamiento. Desde Xbox One ya no se ha visto problemas de sobrecalentamiento, lo cual considero que en esta nueva generación no es necesario ninguna utilización de una ventilación extra para utilizarla como opción adicional al enfriamiento que ya tiene la misma consola. Les digo, es opcional, yo no lo ocuparía. Quizás como una especie de base o soporte y estación de carga para controles, posiblemente sí lo podamos recomendar. El siguiente producto que no recomendamos, y aquí lo digo específicamente, no lo recomiendo en lo absoluto, es la tarjeta de expansión no oficial de la consola. Recordemos, y como lo dijimos en el video anterior, de que no es posible ejecutar juegos exclusivos de Xbox Series en un disco duro externo, es porque necesariamente tenemos que adquirir una tarjeta de expansión oficial o correlo directamente desde la tarjeta interna. A lo largo del periodo de la vida de la consola han existido algunos métodos para poder expander esta memoria de manera no oficial, el cual es un accesorio obviamente no oficial de la consola, el cual posiblemente no provoque algún daño físico a la consola, pero lo que sí pudiera suceder y ha ocurrido en algunas ocasiones es de que te pueda petar la consola. Tengamos mucha precaución en utilizar métodos no oficiales para evitar bloqueos de la consola. El siguiente producto, que también lo vamos a poner como intermedio, son las cubiertas o fundas protectoras de polvo de las consolas, tanto para Series S como para Series X. En un video pasado, hablando de accesorios, recomendábamos estas fundas para protegerlas del polvo hasta cierto punto, porque en aquel tiempo todavía no existía la nueva actualización de la consola en los nuevos modos de energía, que si el cual no sabes acerca de estos nuevos modos de energías, les voy a estar dejando en la parte de arriba un video donde hablamos específicamente sobre los nuevos modos de energía. Recordemos que si utilizamos la consola o la apagamos en modo suspensión o en ahorro de energía, esta misma se va a encender en periodos de por la madrugada para verificar actualizaciones y descargar actualizaciones de sistema o para descargar actualizaciones de aplicaciones y juegos. Por obvias razones, si tú tienes instalada esta funda o esta cubierta en estos periodos, recuerden que la consola se va a encender, van a iniciar los ventiladores a girar y por obvias razones la consola necesita expulsar el calor que está utilizándose en ese momento para realizar dichas actualizaciones. Puede provocar apagados forzosos o por protección sobre sobrecalentamiento, que en periodos prolongados al utilizarlo de manera inadecuada pueda provocar un fallo físico en la consola. Lo digo entre medio, esta forma de protegerlo de polvo si es efectiva, siempre y cuando estemos asegurados al 100% que la consola está apagada por completo. Ya sea que hagamos el apagado completo desde los ajustes del sistema o que una vez terminado de apagar la consola, la desconectemos de la corriente eléctrica y ahora sí pongamos la funda protectora. Entonces, hasta cierto punto, no recomendamos utilizar fundas antipolvo. Otro producto o accesorio que no recomendamos utilizar en consolas de Xbox Series son las skins o estampas con algunos diseños para decorar tu consola. Porque lo decimos hasta cierto punto, cada quien es libre de modificar su consola a su gusto, pero si tú tienes planeado en un futuro, por ejemplo, venderla o coleccionarla, posiblemente utilizar estas skins puede ser algo negativo, debido a que posiblemente algunas skins, no digo que todas, vengan de alguna calidad en la cuestión del papel o del pegamento. De cierta manera que tú a la hora de retirarlas puedas provocar o dejar residuos en la consola que sean difíciles de retirar, dándole un mal aspecto físico estético a dicha consola. No afecta en absoluto nada de la ventilación, siempre y cuando no estemos obstruyendo la ventilación con estas skins. A nivel estético, si vas a adquirir este tipo de skins, yo aconsejo que sean de muy buena calidad para poderlas retirar sin dejar residuos en la consola. Y por último y muy popular este accesorio que se está haciendo, una especie de tira RGB que va por dentro de la consola para decorar o para poner un estilo de colores al encender la consola. Esta es una tira RGB que va pegada alrededor de la consola, pero por la parte interna, lo cual tenemos que abrir la consola. Y aquí es lo primero que digo, si tu consola tiene garantía, no utilices este accesorio porque puede invalidar la garantía de la consola. Además de que estás haciendo una modificación, entre comillas, para instalar dicho accesorio, debido a que tienes que instalar un módulo para poder suministrar la energía tanto a los ventiladores como a las tiras de RGB, provocando quizás pueda sonar algo exagerado que haya un consumo extra en la fuente de alimentación de la consola, lo cual pudiera provocar en un tiempo prolongado el desgaste o el agotamiento de esta fuente de poder, debido a que es una alimentación extra no oficial dentro de la consola. Por eso yo digo que no recomiendo utilizar este tipo de accesorios, en primera por la garantía y en segundo lugar para cuidarnos de la fuente de alimentación. Estos son todos los accesorios por el momento que no recomendamos utilizar en nuestras consolas de Xbox para poderles dar un mejor uso, para no perjudicar su vida útil y no irnos por la mercadotecnia o por una función estética que pueda causar algún daño en un futuro. Si conoces algún otro accesorio que no recomiendes, lo puedes dejar en la parte de la descripción. Igual si no estás de acuerdo en alguno de esos accesorios que mencionamos, puedes justificarlo en la parte de los comentarios. Sin más, es todo por el video sobre Tromanía. Espero les den like, se suscriban y sin más, nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.